Arrancamos la máquina desde el interruptor de la fuente de alimentación. Una vez arrancada la máquina desde atrás, pulsamos el interruptor principal y mantenemos hasta que se vuelve de color azul. Ahora tardará unos 20 segundos en cargar la pantalla y a partir de aquí podemos comenzar a desarrollar programas. Hemos accedido a la pantalla principal que nos ofrecía las dos opciones de facial y corporal. A la parte baja izquierda encontramos el botón de encendido y apagado y a la derecha el botón de herramientas. Si tocamos en herramientas accedemos a esta pantalla en la que podremos seleccionar en este momento dos idiomas, inglés y castellano. Evidentemente habrá portugués y habrá otros idiomas. A partir de aquí tenemos en la parte izquierda un arco de niveles de sonido que corresponden al sonido que emite la máquina al inicio, mitad y final de tratamiento o fase. En la zona central tenemos el control de la música. La música va con un pendrive por la parte trasera. Grabado siempre en MP3. Solo lee MP3. A partir de aquí nosotros con el play evidentemente podemos arrancar la música y podemos tener el control de la música. Pero también lo podemos controlar después en cualquier momento. Hacemos un pause. En cualquier momento lo podremos controlar durante los programas desde la pantalla. Luego lo veremos. Y a la parte derecha tenemos el volumen de la música. Para iniciar la música desde aquí podemos marcarle un volumen que luego lo podremos modificar. Bien. Una vez hemos arrancado el programa la pantalla nos va a dos opciones corporal y facial. En este caso el manípulo lo tenemos conectado al corporal. Si tocásemos sobre el facial nos da un mensaje de error y nos avisa que cambiamos el manípulo a facial. Si lo que quisiéramos es hacer tratamiento facial. Vamos a aceptar evidentemente y como vamos a hacer tratamientos corporales tocamos sobre corporal y nos da siete opciones. Aquí tenemos los siete programas. El celulitis remodelante y el celulitis con sudoración se utilizan evidentemente para cuando hay una base de volumen por celulitis. En el caso de ser un problema circulatorio o de flacidez utilizaremos el programa reafirmante circulatorio. Este programa no nos aporta calor ya que en ambos casos no nos interesa para nada el calor. Al contrario nos interesa gel frío, nos interesa vendas frías y un producto reafirmante remodelante. Pasamos al programa de inflamación abdominal. La inflamación abdominal nos ofrece también unos parámetros para trabajar sin provocar la más mínima molestia a la clienta y poder dar una bajada de volumen importante por inflamación en el abdomen. Tenemos el programa deportivo que es para descargar musculatura de profesionales del deporte o personas que hagan un deporte en el cual se les produzca una carga muscular importante. Y el programa terapéutico que es para descontracturar, que lo podemos utilizar, lo vamos a utilizar por ejemplo en lo típico en una espalda. Luego nos queda el programa libre. El programa libre nos parte de parámetros cero y este programa lo vamos a utilizar a nuestro criterio sin control de tiempo y vamos a hacer lo que queramos con ese programa el tiempo que nosotros queramos ajustando los parámetros que nosotros queramos. Una vez seleccionamos cualquiera de los programas, vamos a seleccionar por ejemplo celulitis y remodelante. A partir de aquí el programa nos ofrece unos parámetros que ya están predefinidos, pero que siempre podremos cambiar. A partir de aquí tenemos la mano que indica en este semicírculo con los tres colores rojo, verde y naranja, la tenemos en parar. Ahora nosotros tenemos ya unos parámetros preestablecidos, vamos a iniciar el programa. Nos dice que coloquemos a la persona en la posición que nos marca pantalla, que cojamos el cabezal indicado. En este caso nos indica cabezal C20, 20 quiere decir 20 milímetros, son 2 centímetros de diámetro de bola que son estos dos cabezales. El pequeño lo vamos a utilizar para zonas pequeñas, como son por ejemplo la parte de lado y lado de la zona de la tibia y el resto lo vamos a hacer con este cabezal que es el más incisivo y el más eficaz. En caso de que la clienta tenga un sobrepeso, tenga un exceso de carga de tejidos, una edematización y esté muy sensible, utilizaremos dos o tres sesiones el cabezal 30. Más superficie de fricción, menos profundidad, menos molestia para la clienta, pero también menos resultado. Por lo tanto, haremos dos o tres sesiones para adaptar ese tejido, desinflamar, eliminar toda esa molestia y que nos tolere el trabajo con el cabezal 20, que es el que tocará. Una vez hemos hecho esas dos o tres sesiones porque es sensible la persona, a partir de aquí ya trabajamos con los cabezales 20 hasta que finalizamos el tratamiento, sean las sesiones que sean. Una vez hemos seleccionado el cabezal, la persona en la posición que nos marca la pantalla y lo que es velocidad, vibración e infrarrojos que está preestablecido, que ya el programa nos lo ofrece, tocamos aceptar, nos da 20 minutos en prono, 20 minutos en supino. Tenemos 40 minutos para hacer un tratamiento corporal. Con estos 20 minutos en prono y 20 minutos en supino, tenemos suficiente para trabajar desde el tobillo hasta la zona de codos, pasando absolutamente por todo el cuerpo. Todo lo que es zona blanda, tejido blando, lo vamos a trabajar a la máxima profundidad, que es la que nos va a marcar la clienta en camilla, sabiendo que a más profundidad, más resultado y más rápido. Por lo tanto, ya tenemos la mano del semicírculo, se nos ha ido a la posición pause, la posición naranja. A partir de aquí tenemos el control en el mismo manipulo. Tenemos el start stop en el anagrama Saphir. Ya presionando sobre el anagrama Saphir, hacemos el inicio y hacemos el paro y el pause. Colocamos el cabezal que tocara, tocamos sobre el asterisco Saphir y comienza a rodar y a vibrar, que es lo que le hemos marcado. A partir de aquí, ¿cómo cogemos el manipulo? El manipulo siempre lo vamos a coger, la mano de la derecha, el que sea diestro, el que sea izquierdo, pues al revés, apoyado sobre la maneta mayor y el pulgar simplemente apoyado en esta parte. La mano izquierda irá apoyada sobre la persona que tenemos en camilla y simplemente sujetará la pestaña pequeña. A partir de aquí, descansando nuestro peso sobre la persona y sobre el manipulo nos vamos a deslizar, simplemente nos vamos a deslizar por las zonas que queremos trabajar. El peso del manipulo es importante, pesa bastante el manipulo, pero el peso es nuestro aliado. Cuanto más peso tenga el manipulo, menos presión tenemos que hacer nosotros. Entonces, simplemente con el peso del manipulo, que ya se hunde en el tejido y nosotros manipulándolo, dirigiéndolo hacia donde queremos, tenemos suficiente para realizar un buen trabajo. Estos tres pitidos nos indican que el tratamiento ha finalizado. En pantalla nos lo marca, simplemente tocaremos aceptar y volvemos al inicio del programa. Accedemos al programa libre. El programa libre, aquí podemos modificar cualquier parámetro, podemos modificar el tiempo. Tocamos sobre el tiempo, nos sale la numeración en la cual seleccionaremos el tiempo que quedamos. 50 minutos. Intro. Ya tenemos un tiempo de 50 minutos para trabajar. En este programa es importante que veáis que todos los parámetros están a cero, parten de cero. Por lo tanto, selecciono, imaginemos, una velocidad alta, un infrarrojo encendido y una percusión media-alta. Hemos seleccionado esos programas, a partir de aquí iniciamos con la tecla verde, a aceptar y entramos al programa. A partir de aquí podemos comenzar a trabajar con los parámetros que hemos preestablecido nosotros mismos. Recordad que este equipo está especialmente diseñado para trabajar apoyados sobre el equipo y sobre la clienta en este caso. Es vital que tengamos apoyos constantes sobre el equipo y sobre la clienta porque si no nos vamos a cargar muscularmente brazos y espaldas. La manera de trabajar, sencilla. Vamos a trabajar lo que se conoce como musculatura larga, o sea, extremidades en zig-zag. Sabemos que el músculo nos aportará un volumen estético, por lo tanto debemos trabajar ese músculo. Si yo voy longitudinal en el sentido de las fibras musculares, no voy a obtener el resultado porque el músculo se me aparta. Si yo trabajo en zig-zag, me aseguro de trabajar el músculo en cada pasada de las que hago. Por lo tanto, voy a recuperar ese volumen estético que me aporta el músculo. Tened en cuenta que el diagnóstico es lo más importante para los tratamientos con velactión. ¿Por qué? En corporal, si confundimos el volumen por celulitis por otro volumen como puede ser muscular o estructural, entonces no obtendremos los resultados que realmente pretendemos. Para hacer un buen diagnóstico y diagnosticar si la base es celulitis, pondremos producto y tocaremos con nuestras manos para detectar si realmente son módulos de grasa. A partir de aquí podemos prometer o saber si vamos a obtener los resultados que necesitamos realmente. Si el volumen no es por celulitis, los resultados son diferentes, aunque son muy buenos, pero el resultado en volumen no es el mismo. Tened en cuenta también que el producto debe tener una fluidez que permita durante todo el proceso que el cabezal no agarre. Tiene una gran importancia el producto porque si el cabezal agarra, si el producto penetra rápido, ese agarre nos producirá flacidez, tracción de la piel y flacidez. Por lo tanto, el producto que utilicemos, nosotros aconsejamos que el producto sea el que hemos fabricado para el equipo. Aunque vosotras tenéis la opción de utilizar vuestro cosmético, si os funciona, podéis utilizarlo, pero tenéis que mezclar con un aceite fluido para que el cabezal se deslice. En el momento que la crema penetra y el cabezal agarra, provocaréis flacidez y esto es imperdonable. Bajo ningún concepto vamos a trabajar zonas localizadas. El cuerpo femenino en este caso es un equilibrio estético y lo debemos tratar como tal. Entonces los tratamientos siempre van a ser desde el tobillo hacia arriba, trabajando sobre tejido blando, evitando zona ósea evidentemente, pero trabajando desde el tobillo hasta la zona costal o hasta la zona de brazos y codo si realmente hay flacidez en esa zona. Pero bajo ningún concepto vamos a hacer zonas localizadas porque el desequilibrio estético es mayúsculo. Todos los tratamientos, como decía antes, debemos trabajarlos completos, en el cuerpo completo, excepto el programa de inflamación abdominal que es específico para tratar la inflamación de abdomen durante unos 15 minutos. Y este tratamiento sería previo a cualquier otro tratamiento. Si detectamos inflamación abdominal, trabajaríamos previamente unos 15 minutos sobre la inflamación abdominal para luego desarrollar cualquier otro programa completo que luego sí que sería trabajar el cuerpo completo. Recordad que este tratamiento es el más efectivo que hay en el mercado. Belactium es el equipo que más resultados ofrece en tratamientos corporales y nos da la opción de obtener los 5 resultados que toda mujer pide en una cabina de estética. Primero celulitis, después flacidez, después remodelación para pasar por eliminación de líquidos y eliminar contracturas. Este tratamiento es un tratamiento intensivo, profundo. No es un tratamiento relativamente agradable en cabina, pero tenemos la opción de coger al principio un cabezal con bola más grande, ir con menos presión y adaptamos paulatinamente el tejido en las primeras sesiones hasta que nos permita trabajar con el cabezal número 20. La gran diferencia con el resto de tratamientos mecánicos es que Belactium se desliza y comprime, pero jamás provoca tracción en tejidos en superficie. El resto de equipos succionan, pellizcan, arrastran, provocan constantemente una tracción sobre la piel. Por lo tanto, al finalizar el tratamiento, un tratamiento anticerulítico, vemos que hemos provocado una flacidez. Hemos contribuido a provocar esa flacidez por el modo de trabajar que tenemos sobre la piel, provocándole tracción. El tratamiento antiraporte será un tratamiento antiraporte . Hemos continuado con el tratamiento antiraporte, incluido el tratamiento antiraporte, el tratamiento antiraporte. Gracias por ver el video. 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 Para trabajar el video. Para el video.